Es un hecho más que lamentable y obviamente irrepudiable, no se justifica una agresión en ningún ámbito ni en ningún momento. Ha sido una agresión que ha sufrido una de las candidatas, pero ajeno a la elección de la reina, ha sido un problema que tiene Tamara Ávila con otra señorita, creo que comparten una escuela de modelos y ha habido alguna competencia, pero ha sufrido una agresión que no se justifica bajo ningún tipo de vista. Nos hemos puesto a su disposición, obviamente queremos separar esto de la elección para no opacar lo que es la elección, pero esta señorita incluso va a continuar, continúa participando, además ayer estuvo participando incluso del desfile de la ciudad.